Esto va a sonar a Disney Channel increíble, ¿vale? Pero descubrí que los sueños se pueden cumplir. Descubrí que puedes tener un sueño, pero que cuando te dan la oportunidad y te dicen, oye, que esto no es un sueño, esto se puede hacer. Es increíble. La avalancha de emociones que tienes. Sientes un poco como de vértigo, porque hay una parte de ti que te dice, hostia, no, 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 pero esto no, o sea, yo he dicho que sí a todo, pero esto no va a ser real, o sea, esto no va a pasar. Y cuando ves que pasa, impacta muchísimo, pero es eso, es eso, es la sensación de que los sueños se hacen realidad. ¡Muy buenas! Soy Jorge de los Reyes. Esto es En Busca del Fuego, el podcast de tu escuela de creación. Conocimiento personal y emprendimiento favorita. Y hoy tenemos con nosotros a Mandy B. Blue, cantante y actriz de doblaje, originaria de Alicante, y que actualmente reside desde hace seis años en Tokio, Japón. En este episodio vamos a hablar de cómo es vivir, emprender y trabajar en Japón. Vamos a conocer un poquito más la historia de Mandy y cómo un concurso del Anime Fest le cambió la vida y acabó haciendo que viviera en Tokio, en Japón. Y vamos a hablar también de otros temas interesantes, como que son los talentos en Japón. Y esperemos también que Mandy nos cuente un poquito también su trayectoria con sus proyectos personales y profesionales como cantante. Y también su trayectoria en redes sociales. Esperemos también, confiamos que Mandy también sea, digamos, la persona que vaya a dar la voz a Chopper en la versión de Life Action de One Piece en español. Todo esto lo veremos en este episodio. También te pido que si te gusta este capítulo nos lo hagas saber en comentarios y que apoyes a Mandy con todos los proyectos que va a compartir con nosotros. Bienvenida, Mandy. Encantada de estar aquí. Bueno, a distancia, pero encantada. A la distancia, con cambio horario, siete horas de diferencia. Y bueno, hemos introducido un tema que ha sido una de las razones también por las cuales hemos entablado contacto. Y es que Mandy últimamente está creando mucho contenido en redes sociales. Hablaremos de eso próximamente. Pero normalmente, Mandy, solemos comenzar los podcasts con una pregunta un tanto complicada, pero que nos ayuda también a conocernos mejor. Entonces, te voy a preguntar, Mandy, ¿quién es Mandy B. Blue? ¿Cómo se describe? ¿Quién es Mandy B. Blue? Pues, a ver, primero que todo, para la gente que no me conozca, hola, ¿qué tal? Soy originariamente de San Vicente del Raspeich, de un pueblecito de Alicante. Y desde siempre que me ha encantado la música japonesa y el anime y la cultura japonesa en general. Y uno de mis sueños era poder vivir aquí. Bueno, de alguna manera, ya lo explicaré un poquito, pero de alguna manera poco a poco se fueron conectando las casualidades, como lo quieras llamar, para que yo pudiera tener la oportunidad de venir aquí a trabajar y dedicarme al mundo del entretenimiento. Y cantar en japonés es una cosa que siempre me ha gustado. Hacer, bueno, trabajar como actriz de doblaje era una cosa que ni siquiera concebía que pudiera ser un trabajo de por sí. O sea, yo pensaba que las voces que escuchaba en televisión, pues ya estaban ahí y ya está. Y de repente alguien me dijo, oye, que de esto también se puede trabajar. Y dije, ah, joder, pues lo quiero. Bueno, así que se fueron conectando. Una vez llegué aquí a Tokio, digamos, llegué para un año. Totalmente, como quien dice, con una mano delante y otra detrás. Y a día de hoy, pues puedo decir que estoy trabajando como actriz de doblaje, como cantante. He trabajado en videojuegos, en series, incluso en películas. Y tengo muchísimas historias que contar, la verdad. Y creo que este año por fin es el año en el que he dado un paso adelante con el tema de redes sociales. Y creo que ya va llegando el momento de contar muchas cosas. Qué bueno, ya iba tocando, ¿no? Mandy, una pregunta obligada. ¿Cómo surgió lo de ser cantante y actriz de doblaje? ¿Qué es lo que te motivó a meterte en este mundillo? Pues, curiosamente, yo no tenía ni idea de que esto pudiera ser una profesión per se. Yo pensaba que, bueno, desde muy pequeñita lo he dicho, a mí me gustaban muchísimo. Me encantaban las voces del doblaje, sobre todo en las animaciones. Y me encantaba la música japonesa. Yo no entendía muy bien lo que decían, pero yo decía, este estilo es el que a mí me gusta y el que yo algún día querría hacer. Y mientras estaba estudiando diseño gráfico, porque yo técnicamente soy diseñadora gráfica, mientras estaba estudiando diseño gráfico, una amiga de la Escuela de Arte de Alicante me dijo que estaba aprendiendo japonés. Y yo le dije, vaya, pues si se puede aprender japonés en Alicante, pues yo quiero. Y me lancé a la piscina y empecé a estudiar en una academia de japonés. Y al tiempo, en Elche, surgió la oportunidad de trabajar como cantante de musical. También había hecho pequeños cursillos de canto por aquí y por allá. Era todo cosas que me llamaban mucho la atención, pero que no concebía yo que estuviera todo conectado en algún punto. Al mismo tiempo, también iba a los salones del manga y mis amigos me decían, no, preséntate a los concursos de karaoke, que seguro que te lo vas a pasar bien. Y me lo pasé muy bien y automáticamente en el momento en el que yo pisé un escenario, dije, esto es lo más divertido que he hecho yo jamás. Yo no sé qué es esto, pero yo sé que quiero seguir haciéndolo. Me guiaba mucho por impulso. Entonces, de alguna manera, surgió esto de que apareció en Barcelona el anime Song Contest, que creo que la primera vez apareció en 2014. Y mis amigas me dijeron, bueno, pues ya que cantas y te gusta cantar en japonés y te gusta actuar, te gusta estar en el escenario, chica, ¿por qué no pruebas a presentarte? Y dije, vale, a ver si surge. El premio era que te trajeran aquí al aeropuerto de Haneda a cantar, a representar a España cantando canciones de animes. Y yo dije, claro que sí, oye, si cuela, cuela. Así que a tope. Y fue eso, fue poco a poco ir reuniendo los atributos, digamos, ir estudiando en base a la pasión que yo sentía por esto, sin ningún tipo de pretensión. Simplemente me guiaba por... Si el universo me está diciendo que hay que tirar por aquí, yo tiro por aquí. Y... Mandy, una pregunta. Sí, sí. Cuando te presentaste en 2015 a este concurso, ¿cuántos años llevabas estudiando japonés o cuánto tiempo? Uy, no llevaba casi nada. Tenía el equivalente a un knock-in-5, que es el básico de japonés. Pero yo siempre he tenido muy buen oído para imitar. Para imitar voces, para recordar escenas de películas. Es una cosa que desde pequeña me ha gustado mucho y se me da bien. Creo, espero. Y entonces aprendía por fonética las canciones. Aprendía la traducción de la letra para conocer bien el sentimiento y con las técnicas que me habían enseñado en canto y un poco imitando las voces japonesas. Pues así fui empezando, la verdad. Y te mudaste a Tokio, Japón, en el 2018. ¿Para entonces seguiste más o menos cómo llegaste tú a Tokio? ¿Con qué nivel de japonés? ¿Cómo fue aquello? Pues ya estaba estudiando más seriamente porque ya había hecho un pequeño debut en una discográfica japonesa en 2016 que fue justo la que hizo el evento del concurso. Y mientras estaba grabando discos con ellos lo que hacía era estudiar a full para poder conocer más que nada las letras de las canciones. Entonces ya creo que aproximadamente con un Okken 4, un Okken 3 que era ya un nivel intermedio pero con capacidad de lectura baja pero capacidad de hablar un poco más elevada, digamos. Lo que me gustaba era conocer a gente y aprender a base de conversar con ellos. ¿Y cómo fue aquello de llegar a Japón? ¿Cómo se lo tomó tu familia? Decirles, oye mamá, papá, que me voy a ir a Tokio a vivir mi sueño. ¿Cómo fue aquello? Pues ya me veían venir. O sea, yo desde pequeñita les decía no, yo voy a vivir aunque sea una temporada en Japón porque es mi sueño. Y bueno, mis padres eran como, bueno, la niña ya se le quitará. Ya se le pasará. Y vieron que no se me estaba pasando. La primera vez me dijeron, bueno, ve dos semanas, ve a probar y eso. Fui en, vine en 2015, vine dos semanas la primera vez. Y me lo pasé tan bien que dije, oye, papá, mamá, yo lo siento mucho pero es que yo me voy a ir a vivir allí un año al menos. Me dijeron, mira, si es lo que quieres, si es lo que te gusta, lo que tienes que hacer es dar el 100%. No vayas y te quedes a media hasta, no vayas y digas voy a intentar un poco a ver qué sale. No, ve a saco. Y ese fue más o menos el mensaje que me dieron, que si lo iba a hacer, que lo iba a hacer bien. Así que a tope. Qué bonito. Mandy, y nos has comentado que de profesión eres diseñadora. ¿Sigues trabajando como diseñadora? ¿Lo compaginas o...? No, no, qué va, qué va, qué va. Estudié ilustración ambiental, diseño gráfico en la Escuela de Arte de Alicante y para ahorrar dinero para venirme aquí sí que tuve un curro de diseñadora gráfica en una copistería que no voy a decir el nombre porque si no va a mucha gente porque en San Vicente hay pocas. Pero básicamente estuve trabajando ahí unos seis meses más o menos y pude ahorrar dinero para venirme para acá y ya a partir de entonces he tenido muchos trabajos. He tenido lo que se llaman aquí baitos que son los trabajos a media jornada y he estado un poco a salto de mata sobre todo en los primeros años. Pero después ya he podido enfocar un poquito más mi carrera como puede ser desde el año pasado sobre todo. Así que de diseño no he hecho nada. Pero me sigue gustando mucho. Me hago mis propias tarjetas de presentación. Eso sí que es lo que he seguido haciendo. Qué bonito. Bueno, pues te pediremos alguna para ponerlo por aquí en algún sitio y que lo puedan ver. Además de estos baitos Mandy, tú ahora mismo que estás de autónoma ¿trabajas en una empresa? Ahora estoy de autónoma. Los últimos tres años aproximadamente estuve desde 2020 hasta 2022 casi 23 también en una agencia de talentos para gente extranjera y trabajaba básicamente de freelance y a día de hoy trabajo de freelance pero yo por mi cuenta propia. No tengo una empresa exclusiva sino que trabajo con muchas diferentes porque así puedo decidir yo mejor los trabajos que hago cuando los hago y me da un poco más de libertad. Claro. ¿Era esto como una agencia de representantes o como tener manager? Sí, sí, sí. De hecho teníamos muchos managers que cada uno se enfocaba en una cosa unos eran en televisión otros películas, otros anuncios y nos iban mandando los emails con las ofertas y nosotros pues decíamos si sí o si no y bueno durante pues eso fueron aproximadamente tres años más o menos estuve centrada en lo que me dieran ellos y bueno ahí fue cuando hice muchísimos trabajos en televisión y empezaron a pasar cosas muy locas. ¿Qué es lo que pasó para que dieras el salto a yo ya me lo tomo todo por libre y me hago freelance y lo llevo yo todo? ¿Qué ocurrió? Pues ocurrió que empecé a... me empezó a dar un poquito igual todo tuve un momento como de realización no sé, supongo que cuando ya empezó el trabajo a subir un poquito después del COVID en el que yo dije me lo estoy pasando muy bien como actriz me lo estoy pasando muy bien haciendo trabajos de actriz haciendo anuncios y esas cosas pero yo no he venido a Japón a ser actriz a ser una persona que sale en anuncios o en televisión yo soy una persona que ha venido a hacer música y a hacer pues eso, doblaje aunque sea de manera internacional y de pronto me surgió la oportunidad de hacer una canción para un equipo de fútbol infantil de aquí de Japón que querían algo que sonara español porque el entrenador es de España y me uní con un compositor que es con el que trabajo actualmente y de repente sacamos un tema y fue la primera vez que saco un tema original es la primera vez que saco un tema original con un propósito que es bueno, que hay un cliente detrás y ahí dije espera, espera, espera que yo he venido a hacer esto que yo he venido a trabajar de esto he venido a dedicarme a esto ya sea en Japón o en cualquier parte yo quiero hacer este tipo de cosas quiero crear canciones que sean con un propósito o que gusten a la gente también empecé más a subir por ejemplo los temas de redes sociales empecé a subir vídeos con imitando voces haciendo cosas que nunca me había atrevido y cuando vi la respuesta de la gente dije, ya está, es esto es esto o sea, este es el camino que tengo que seguir sí o sí y así surgió o sea, y ya dije, ya está a todo por saco todas las agencias bueno, no, en realidad muchas me han tratado súper bien muchas me han tratado súper bien y sigo trabajando con ellas pero ya no son mi prioridad sino que mi prioridad son los proyectos que surgen y vienen directamente a mí Has cambiado del trabajar para al trabajar con ellos o sea, dejamos claro que Mandy sigue colaborando pero con que es un matiz importante Sigo colaborando y sigo abierta a contratación de cualquier empresa yo estoy muy feliz y muy contenta ahora mismo y tengo tiempo ahora para dedicarle a los proyectos que me resultan interesantes Justine Case alguien está escuchando esto yo que sé alguien, yo que sé de alguna distribuidora de alguna plataforma de streaming de cualquier tipo quién sabe Netflix Mandy, pues te quería preguntar por cómo es el ser autónomo allí en Japón ¿vale? porque aquí en España siendo española seguro que te suena hay un montón de medidas digamos no es un país tampoco que sea considerado como muy tax friendly y digamos como que ser autónomo aquí es digamos pasarse el videojuego en modo difícil ¿no? entonces ¿cómo es ser aquello de ser autónomo allí en Japón? cuéntanos pues la verdad es que como llevo prácticamente un año y poco no me han no me han aparecido tantísimos problemas como pudieran aparecerme en España y de hecho me han aparecido muchas facilidades el tema de de las tasas aquí es prácticamente nulo mínimo y lo que sí que tienes que demostrar es que al final además justo alrededor de este este mes el mes de marzo es cuando tienes que demostrar todos los trabajos que has hecho con todas las empresas y después pues eso los gastos que has tenido en comparación y de ahí ya miran lo que te dan o lo que tienes que pagar en comparación pero no es tan complejo como en España yo en España no he sido autónoma pero tengo mucha más libertad siento que tengo mucha más libertad que mis compañeros españoles eso es verdad y ¿cómo funciona exactamente? ¿te piden residencia? ¿te piden al ser autónoma como decías ¿no? justificar X tipos de trabajos? o sea la parte de residencia por ejemplo ¿tú ahora mismo Mandy ¿en qué situación estás allí en Tokio? yo tengo yo tengo la capacidad ahora mismo de trabajar de freelance y tengo muchísima libertad tengo un visado que me permite tener toda esa libertad cosa que antes no tenía y por ejemplo a la hora de ser autónomo tienes que tener el tema del visado no es tan primordial lo que sí que tienes que tener es un visado digamos mínimamente estable y de X tiempo X meses digamos no puedes venir por ejemplo como turista y facturar eso no se puede puedes he escuchado de gente que trabaja como autónomo teniendo teniendo visados del tipo de estudiante y cosas así pero lo lo primordial es es que también existe un visado que es el visado de freelance o sea un visado que prácticamente lo que tú estás haciendo es que estás enseñando al gobierno que puedes mantenerte por ti mismo o por ti misma trabajando en las diferentes empresas en las que estés enseñar los contratos tienes que enseñar un contrato que tenga más tiempo más de X tiempo o sea tienes por ejemplo un contrato de dos años en una empresa de televisión que estás haciendo subtítulos o estás traduciendo estás de intérprete pues eso lo tienes que enseñar y eso ya te facilita para que el visado te dure más tiempo entonces está un poco unido a eso pero tampoco están ya digo es mucho más fácil que en España Mandy y cuéntanos algunos detalles sobre cómo es el proceso es decir qué trámites hiciste tú antes de irte a vivir allí entiendo estabas digamos pensando en uno de estos visados para compaginar esos trabajos a tiempo parcial hasta que luego te hiciste de alta como autónoma yo lo que hice lo que hice básicamente es que estuve con el primer visado que tuve fue de Working Holiday porque es el visado que te permite estar un año entero aquí y tienes muchísima libertad es el visado que yo siempre recomiendo si tienes menos de 30 años venir aquí un año y buscar una buena empresa o empezar a trabajar mucho para que puedas optar al visado de freelance me parece el mejor me parece el más completo y puedes trabajar puedes estudiar puedes viajar y puedes hacer lo que quieras ese es el visado que yo recomendaría para empezar si no otra de las opciones es venir con un visado de estudiante que lo que te permite es el tiempo que estés en la academia puedes optar también a buscar trabajo y cambiarlo por un visado de trabajo entonces es complejo pero no es imposible ¿y requisitos de idiomas son muy estrictos a la hora de pedirte el nivel de japonés? dependiendo de la empresa a la que vayas yo claro yo trabajo en el mundo del entretenimiento y básicamente lo que piden no piden unos idiomas concretos lo que piden es que te puedas desenvolver bien en set y que entiendas lo que dice dependiendo de qué trabajo sí que he tenido que tener un nivel más alto porque teníamos guión pero si no en principio en mi caso no de todas maneras una cosa muy buena que tiene y esto es un shout out a la embajada de España en Japón y la de Japón en España que si queréis informaros de todo esto podéis llamar y tenéis la página tenéis un mogollón de información que estará mucho más completa que la que yo os puedo dar ahora mismo porque lo mismo mi caso es muy particular y muy subjetivo entonces yo prefiero que lo miréis de una fuente más fiable bueno desde aquí un saludo al embajador de Japón en España que también crea contenido en redes sociales y hay mucha información muy útil para cualquier persona que efectivamente se quiera ir para Japón para trabajar Mandy es obligada también la pregunta de que nos cuentes un poco cómo es tu día a día una española trabajando de cantante y actriz de doblaje en Japón cómo es tu día a día sobre todo con ese aliciente de que eres freelance cómo te organizas qué haces en un día en tu trabajo pues a ver la cosa es que yo soy bastante hiperactiva entonces casi todos los días son diferentes por las mañanas sí que tengo un poco más de libertad pero dependiendo del trabajo hay días en los que si tengo rodaje tengo que levantarme muy temprano a las 4 de la mañana a las 5 de la mañana para llegar al bus de la localización y luego irnos rodar estar más de 8 horas allí son rodajes muy difíciles esos son unos días luego tenemos los días más tranquilos en los cuales si tengo rodaje por ejemplo en un estudio digamos en un estudio de Shibuya tenemos una hora concreta yo voy hago mi grabación y después el resto del tiempo lo dedico a practicar a estudiar y un poco de todo ahora a generar un poquito de contenido también en redes que es lo que más me está funcionando actualmente pero también tengo otros días en los cuales ni siquiera voy al estudio de manera presencial sino que tengo mi estudio aquí ya lo habéis visto más de una vez yo tengo un micrófono aquí tengo un setting ya preparado con el cual yo grabo canciones grabo las covers de youtube grabo demos sobre todo demos muchas demos la mayoría de los días es básicamente sentarme más o menos aquí y grabar demos para enviar y una pregunta también obligada para cualquier emprendedor o emprendedora ¿cómo es tu captación de nuevos trabajos o de nuevos clientes? pues la verdad es que las redes sociales me están ayudando mucho estos días por ejemplo una cosa que noté es que bueno cuanto más visible es el trabajo que hagas más más opciones a bueno más clientes van a ver lo que haces un ejemplo muy claro es que en 2022 yo saqué una canción con Winchu que es un youtuber y programador de videojuegos que tiene un videojuego que se llama Flat World y yo canté el opening de Flat World y a raíz de esto también ayudé a la composición para que sonara lo más anime lo más opening de anime posible y gracias a esto que vinieron clientes pidiéndome canciones para por ejemplo webmangas y cosas así que están que están trabajando actualmente que sonarán parecidos a eso y poco a poco es ir enlazando gracias a la visibilidad que te dan los trabajos que haces pues con cariño y con ilusión y es un poquito eso ahora mismo también el tema de redes lo que me está ayudando es a temas temas de doblaje porque yo en cuanto a doblaje yo he hecho programas de radio aquí he hecho doblaje en algún que otro programa he hecho también en japonés hice el año pasado un trabajo como bueno fui la protagonista de un videojuego en japonés y todo eso fue anclado de mezcla de redes sociales gente que me había visto en redes o había visto mi trabajo en youtube o lo que sea y me mandaban mensajes directamente a mí entonces en ese sentido yo me considero una persona muy afortunada una cosa muy importante es que estando aquí en japón yo tengo la facilidad de ir a eventos de videojuegos indie o de videojuegos o de empresas un poco más grandes con los que poder presentarme en persona hablar con ellos y dar mis datos y lo que puedo hacer que eso es una cosa que realmente es lo que más es el aliciente más grande a vivir aquí por resumir un poco Mandy digamos como que ahora mismo los servicios que tú ofreces como freelance son sobre todo de doblaje de películas de series de videojuegos cualquier persona que pueda estar escuchándonos o viéndonos cuéntanos digamos cuál es tu porfolio de elementos que ofreces a estas empresas pues a ver el porfolio que ofrecemos directamente yo trabajo a dúo con un compositor y lo que hacemos básicamente por un lado es la parte de Mandy B. Blue como cantante la parte de música ofrecemos música que suene a anime música que suene a opening de anime ending de anime canciones con mucha fantasía con mucha magia canciones que vuelen esto es una cosa que dice que dice mucho mi compañero ofrecemos también el poder transmitir lo que tu juego tu manga tu anime quiera entonces somos muy fáciles a la hora de adaptarnos a lo que quiera el cliente y por otro lado tenemos la parte de doblaje que esto ya es Mandy B. Blue Only en la cual yo actualmente trabajo en muchos videojuegos indie cosas que todavía no han salido y una cosa que me gustaría muchísimo para este año es poder colaborar en series ya sean indies o de distribuidoras más grandes de cualquier manera es decir reservando un estudio o en mi propio estudio poder trabajar ofreciendo pues eso mi voz mis registros tengo un par de registros diferentes no solo hago la voz de Chopper tengo varias cosas y eso básicamente cualquier proyecto que sea interesante cualquier proyecto que sea divertido de hacer esos son a los que voy esto Mandy nos introduce un poco en un concepto que me ha llamado poderosamente la atención que es el de Tarento cuéntanos qué es esta figura pues el Tarento la persona que es Tarento es la persona que trabaja dentro del mundo del entretenimiento en Japón es decir haciendo películas series y es también un poquito del trabajo de Seiyu que es el trabajo de actor de doblaje básicamente a donde vayas eres una figura pública y eres un personaje en pos del entretenimiento hay Tarentos que se dedican más al rollo variety show que es ir a televisión participar por ejemplo en gags de comedia hay otros que se dedican más al tema también de música MC como presentadores de eventos y cosas así hay un poquito de todo y teniendo en cuenta que yo tengo un poquito de todo también porque en su momento estudié doblaje estudié canto estudié interpretación decidí probar y la verdad es que es la profesión más completa que hay pero eso tiene sus puntos buenos y sus puntos malos los puntos buenos es que tienes muchísimo trabajo de muchísimas ramas diferentes su punto malo es que tienes que ser bueno en todas las ramas quien más quien menos entonces es es un poco el modo difícil de los artistas claro entonces digamos como que estos profesionales es digamos como una una salida interesante para personas multipotenciales pero hay que llevarlo hasta un punto donde pues se tenga expertise digamos como que estas figuras de los talentos también nos llevan un poco a la idea de los choques culturales que me gustaría que compartieras con nosotros tú como española pues qué curiosidades o qué tipos digamos como de insights nos puedes compartir sobre cómo es para un español trabajar allí en Japón más en una industria como es en este caso la del entretenimiento ¿y por dónde empezamos? ¿por lo bueno o por lo malo? bueno si quieres las dos cosas empecemos por lo bueno Mandy ¿qué nos puedes compartir? vale lo bueno es que hay una palabra aquí que se llama mayime ¿vale? se dice mayime mayime es la gente responsable la gente profesional son gente que sigue a rajatabla las normas es decir si hay un horario de creación de contenido si hay un horario de rodaje se va a seguir ese horario y va a haber un schedule con hasta los minutos que tienes para tomarte el evento ¿vale? o sea está todo muy medido y para una persona que es nueva poder tener una serie de pautas tan fijas te ayuda un poco a adaptarte más fácilmente o sea si las normas ya son así te aprendes las normas del juego sigues y listo también en el ámbito musical que es el que yo más puedo comprender a día de hoy hay muchísima libertad hay muchísima libertad dentro de vamos a decidir estos días pero el resto es mucha libertad mucho conocer a la persona conocer al artista saber por dónde nos podemos mover eso está muy bien la verdad eso está muy muy bien son muy profesionales son muy correctos y pagan que puede sonar puede sonar loco ¿no? pero si uno tiene suficientes experiencias en el mundo del entretenimiento sabe que a veces pues prometen cosas que luego no cumplen aquí lo que se promete se cumple siempre ¿usa Mandy contratos con sus clientes o son más acuerdos verbales? el contrato es necesario el contrato es necesario a veces simplemente lo que hago yo es enviar factura y tenerlo todo por escrito por email para que se sepa 100% porque por ejemplo si es un proyecto muy pequeño no hace falta hacer un contrato si es una empresa más grande sí que es necesario el contrato las empresas japonesas siempre van a ir con el contrato por delante en el momento en el que tú digas sí estoy interesada en esto y ellos digan te hemos seleccionado aquí está el contrato lo firmes eso es cierto yo tengo un poquito de los dos ¿qué nos puedes compartir Mandy sobre cómo es el japonés medio a nivel de choque cultural qué cosas cuando tú llegaste dijiste wow quizás me esté perdiendo aquí algo o no esté comprendiendo digamos todos los matices pues el aspecto negativo yo diría que el problema principal y esto sucede muchísimo con gente no solo con gente española sino con gente hispanohablante porque en general nosotros tenemos una capacidad muy natural de expresar nuestras emociones tanto lo bueno como lo malo yo siempre digo que a veces los españoles coincidimos en un espacio que sea desconocido y acabamos haciéndonos amigos más por las cosas que odiamos que por las cosas que nos gustan porque es un poco ¿te gusta el sushi? sí me gusta el sushi oye ¿has visto la mierda de película que han hecho en este? ah sí vamos a hablar y ya surge así de verdad que es muy natural y nunca es en pos de lo negativo sino en pos de la risa somos muy así a su vez cuando estamos en un trabajo tenemos más capacidad para expresar nuestras emociones de esto no me parece correcto esto no me resulta cómodo y este tipo de cosas los japoneses no suelen tener esa capacidad en Japón lo que sucede más es el hecho de que si un superior te ha dado una orden tú la acatas y no hay segundas cuestiones no hay nada se hace porque se hace y también si hay una norma se sigue los españoles somos muy de plantear el porqué porque esa norma es así si vemos que no está funcionando los japoneses la respuesta que tienen es que se ha hecho así siempre y así se va a seguir haciendo entonces no todas las empresas repetimos no todas las empresas pero alguna vez me he encontrado con una situación así y ese es el principal choque que tenemos los españoles y los hispanohablantes en general que cuando nos vienen diciendo esto se ha hecho así toda la vida y así es como se va a hacer entra en choque directo con lo que a ti te han enseñado y la capacidad de improvisación que tenemos porque nosotros tenemos mucha improvisación o sea nosotros en el momento en el que un foco se cae en un rodaje ya está alguien buscando yendo al bazar más cercano a comprar algo que nos pueda apañar y tal aquí si un foco se cae el staff tiene que llamar al segundo staff que llama al tercer staff superior que llama al jefe que el jefe llama al jefe que es el dueño de la empresa y se va haciendo una cadena de pirámide jerárquica la cual el jefe que a lo mejor contesta dentro de una hora te va a decir lo que tenemos que hacer entonces eso cuesta un poco eso es un poco bueno podemos acostumbrarnos pero cuesta un poco ¿con qué herramientas cuenta Mandy para esta gestión emocional? tienes algún tipo de rutinas o de prácticas que digas voy a respirar hondo porque esto no puedo dejar salir ese lado español ¿no? sí esto me ha pasado de hecho me di cuenta de que yo no podía seguir 100% como la española que soy no española española porque me ocurrió durante un rodaje una vez que me cabré tantísimo con el director que que pegué un grito en español sí o sea le canté las 40 a un director en un anuncio porque estaba siendo tremendamente cargante y estaba siendo voy a explicar un poco esta anécdota ¿vale? el momento en el que yo me di cuenta de que yo tenía que rebajar un poquito esto no sé si lo he contado en ningún sitio a ver estábamos en un anuncio de una marca de zapatillas bastante conocida y había una persona que era un artista que de hecho es un cantante que a mí me gusta mucho estaba de principal y los demás estábamos de extras esto es uno de los primeros trabajos allá por 2019 empezó a pseudo nevar nevar llover pero todos llevábamos ropa de primavera porque técnicamente el anuncio sucedía en primavera el director no nos daba durante las tomas los test digamos no nos daba ni un paraguas ni nos daba un abrigo el propio cantante pidió a su manager que nos dieran abrigos porque el director no estaba haciendo en este rodaje había niños habían niños pequeños y los niños empezaron a llorar y el director pues digamos que mi vena alicantina cada vez mis ganas de quemar cosas cada vez iban más y más en aumento entonces llegó un punto en el que dijo vamos a hacer otra toma de prueba y vamos a hacer otra toma de prueba y otra vez otra toma de prueba y lo dijo como ocho veces seguidas dije pensé para mis adentros si vuelve a decir que es de prueba una novena vez yo ya no respondo entonces lo dijo de nuevo y yo no recuerdo muy bien que grité pero bueno grité no sé no lo sé no recuerdo pero básicamente mi manager que estaba en el rodaje desde el otro lado del lugar puso los ojos así y me dijo Mandy no que estás trabajando y el director está haciendo su trabajo igual que tú estás haciendo el tuyo y dije bueno si no se me ha entendido y dice no bueno es que no hace falta que se te entienda para saber que si has pegado un grito se sabe lo que quieres decir y entonces dije vale es verdad es verdad me tuve que aguantar y ya está curiosamente después de eso se acabó el rodaje bastante rápido y se hizo todo más smooth quizás porque el hombre pilló la referencia pilló pilló el sentimiento pero a partir de ahí cuando tenía algún momento de este tipo dije vamos a respirar vamos a recordar que estamos en un trabajo y vamos a recordar que estamos cobrando por horas que eso también influye mucho así que vamos a tirar por ahí y bueno y si puede ser ayudar de alguna manera más suave ayudar de manera de yo estoy como como extra yo no puedo decir nada pero en otros trabajos en los que he estado de principal sí que digo quizás estaría bien tener algunas sillas aquí porque hay gente aquí que como estamos todavía esperando pues igual estaría bien o he aprendido ya un japonés bastante polite como para saber cómo transmitir correctamente el sentimiento sin que se asuste interesante bueno desde luego todo un choque cultural cualquier persona que vaya de artista a un sitio la puede liar así que creo que han sido insights muy interesantes hay un tema también que es como muy preguntado que es el tema del alojamiento y la residencia y sobre todo este debate que hay sobre el espacio que hay para nuevas residencias y para encontrar digamos un sitio donde poder quedarte mientras estás trabajando que nos puedes compartir sobre eso cómo encontraste tú el sitio en el que te estás alojando actualmente y que nos puedes contar también sobre las diferencias pues por ejemplo de distribución a ver los pisos en Tokio yo vivo en Tokio desde hace pues esos seis años aproximadamente los pisos son muy pequeños en comparación con las ideas que tenemos de lo que son los pisos en España aquí pueden haber pisos de 20 metros cuadrados pisos de una sola habitación con un loft arriba que es la zona en la que duermes para trabajar en casa como por ejemplo en mi caso que tengo el estudio aquí tuve que buscar una casa que tuviera varias habitaciones en mi caso tengo tres dos y media tres y en mi caso se apaña muy bien se adapta muy bien también porque vivo en una zona donde no tengo vecinos per se digamos puerta con puerta pared con pared pero se respetan muchísimo los silencios se respeta muchísimo el tema de la convivencia entonces me he encontrado con pisos que son especiales para músicos y gente que trabaja de lo que trabajo yo que están insonorizados específicamente para esto el problema es que son tremendamente caros cuanto más al centro te vayas esto es como todo en Madrid también pasa en Barcelona también cuanto más al centro te vayas más caro va a ser y más pequeño va a ser cuanto más lejos te vayas pero mejor conectado esté con el metro esa es la mejor opción hay gente que vive en Yokohama Saitama o Chiba que son las áreas más cercanas a Tokio porque tienen un metro que va directo y a veces hay express entonces suelo recomendar que se busquen una línea de metro muy cerca que te pueda dejar en el centro pero a la hora de encontrar piso una de las cosas que más tenéis que tener en cuenta es que somos extranjeros da igual el tiempo que llevemos aquí somos extranjeros y la gente no sabe nuestro país de origen la gente no sabe nuestra cultura y por experiencias previas hay muchas inmobiliarias que no son extranjero friendly es decir que ya de por sí me he encontrado alguna vez con situaciones en las que me había enamorado de un piso y en el momento en el que yo he dicho que soy extranjera se me ha quitado la opción eso puede doler puede fastidiar pero lo bueno es que como contraparte sí que hay inmobiliarias que son lo que se llama gaijin friendly o extranjero amistoso bueno amistosos con los extranjeros que también tienen personas que hablan inglés hay gente que incluso hablan en español y te pueden ayudar mucho pero no perdáis la esperanza por favor que poderse se puede no me gusta no me gusta me gusta siempre acabar en el punto positivo que es nunca pierdo la esperanza vale o sea si yo estoy aquí tú también puedes venir no pasa nada hablando de de ir a Japón recientemente se ha hecho digamos noticia el hecho de que en Kioto estaban restringiendo el tema del turismo precisamente por un poco este trato que tienen los extranjeros que parece que venimos a los sitios y nos pensamos que podemos hacer lo que queramos ¿cómo has vivido tú o cómo vives tú estando en Tokio este tema del turismo masivo? el tema del turismo masivo yo lo he experimentado antes del COVID y después del COVID yo vine aquí en 2018 y sí que recordaba que las épocas más bestias como por ejemplo primavera verano solía llenar de gente pero no como ahora ahora muchísima gente se les ha combinado que como tenían por ejemplo los billetes pillados antes del COVID pues les ha tocado venir ahora o lo han cambiado para justo ahora porque es época de Sakura es época de no la primavera es muy bonita aquí la conclusión es que hay muchos establecimientos que no están preparados para tal masificación de gente y eso puede llevar a que se vea con cierta connotación negativa el hecho de de ver a un extranjero o a muchos extranjeros al día yo siempre lo digo yo he trabajado cara al público en algún punto de mi vida y yo sé lo complejo que es estar tremendamente sonriente y tremendamente a tope con todos los clientes porque llega un punto en el que yo que sé si eres camarero y hay tanta gente extranjera que no habla tu idioma que se quiere colar entre las mesas que están haciendo cosas de choques culturales como por ejemplo no saber coger los palillos o coger un hay sushis que tienen estos problemas que usan mal el sistema de los platos yo que sé me voy a de cosas claro al final acabas quemado lo malo es que lo que tú has dicho que hay mucha gente que por estar de vacaciones creen que que pueden hacer un poco cualquier cosa porque no es su país pero es que en Japón en concreto en Japón el respeto lo es todo y el respeto y el agradecimiento son cosas que son del día a día y si encima vienes con ese tipo de actitud pues es normal que se cabren contigo y no te dejen pasear por las calles de guión porque has estado molestando a cierta gente que es gente son personas que están trabajando puedo llegar a entenderlo puedo llegar a entenderlo por contraparte por mi lado que soy una persona extranjera pero que vive aquí sí que me he dado cuenta que durante el COVID como estaban las fronteras cerradas me trataban con bastante respeto porque decían bueno es una persona que vive aquí evidentemente porque si no ya estaría en su país pero ahora sí que es verdad que me he dado cuenta de que vaya donde vaya de repente soy la turista estándar no saben que hablo japonés no saben que vivo aquí entonces el trato ha cambiado un poco y en algunos lados es muy divertido porque es como ¡Ey! ven a gastar dinero a mi tienda extranjero que acaba de llegar pero por otro lado también es un bueno ya ha llegado la extranjera a liármela al sitio y es un poco la dualidad ¿sabes? por un lado lo entiendo por otra parte es cuesta cuesta Mandy ¿hay algo más que se te ocurra que compartir con nosotros sobre Japón y su cultura? ¿algo que digas pues mira esto no lo hemos tocado y es un tema que a mí me llamó poderosamente la atención en relación con Japón ¿algún tema así en especial que no hayamos mencionado todavía? pues a ver hay muchas cosas yo creo que esto ya daría para un segundo episodio ¿no? pero más que nada lo que yo quiero transmitir siempre y de hecho cuando hago de vez en cuando directos de Twitch también lo digo mucho es que Japón es un país Japón no es un lugar idílico no es como en los animes no vas a llegar y van a ver dos robots peleando en medio de Tokio ni tampoco vas a llegar y te vas a encontrar cinco chicas japonesas que estén dispuestas a ser tu novia no pasa es un país lleno de personas y esas personas pueden ser tremendamente buenas y te pueden ayudar muchísimo en tu crecimiento personal o puede haber gente que no lo sea es decir yo lo que pido por favor y esto es un llamamiento que hago siempre casi en todas las entrevistas que tampoco me han hecho tantas pero bueno es una cosa que pido por favor que la gente tenga en cuenta que Japón es un país vale ya está o sea tontos hay en todas partes me preguntan a veces Mandy hay machismo hay racismo hay tal claro que hay pero es que en España también que no es una cosa como yo no vivo en el país de la piruleta y si venís aquí a vivir a Japón tened en cuenta esto tened en cuenta que que es un país y que vais a encontrar momentos en los que pues vais a estar pues un poquito jodidos pero lo bueno es siempre encontrar tu comunidad y y vivir vivir el Japón desde tu punto de vista eso es lo que eso es lo que creo que es importante decir Mandy ¿tres mejores consejos para una persona que esté pensando como tú irse a vivir y a trabajar y emprender allí en Japón? Aprender japonés Aprender japonés hasta el punto que puedas tener una conversación medianamente estable digamos un 1 que en 3 ya 1 que en 4 1 que en 3 ya está muy bien para venir ahorra mucha pasta porque los primeros meses sobre todo los primeros meses entre los choques culturales cambios horarios no ver a la familia y a los amigos eso te va a afectar anímicamente quieras o no así que ven preparado y sobre todo sobre todo no te olvides que quieres venir a Japón porque te gusta Japón y una vez vengas aquí recuérdate a ti mismo de vez en cuando cuando vayas por la calle decir ah espera estoy en Japón ¿vale? porque esto es importante no perdáis la ilusión no perdáis nunca la ilusión porque es una cosa que se decide no es una cosa que te pasa a ti no te dan un billete para venir a Japón y dedicarte a esto a lo que hago yo simplemente porque pues mira es que me han puesto el contrato en la cara no o sea es una cosa que tú has decidido así que disfrútalo por favor disfrútalo mucho Mandy ¿qué libro ha marcado un antes y un después en tu vida? ¿libro? ¿libro de en japonés o en general? ¿un libro? no puede ser de cualquier cosa yo soy muy fantasiosa y yo soy tremendamente fan de Roald Dahl y para mí Roald Dahl y las el libro de la historia interminable y de Momo son mis dos libros por antonomasia de hecho me los he leído varias veces Momo y la concepción que tiene del tiempo y la transmisión cómo transmite la sensación del tiempo y cómo tenemos que aprovecharlo yo creo que eso es un libro que se puede leer a cualquier edad así que yo diría Momo ¿qué descubriste sobre ti misma con ese libro? ¿qué te hizo experimentar para recomendárnoslo? yo creo que es lo que lo que he dicho ahora mismo la sensación de estate presente y vive vive el tiempo aprovecha el tiempo no trates de quemar el tiempo no trates de de ir de un punto A al punto B porque este es el objetivo y esto es lo que tengo que cumplir aprovecha el viaje y disfruta un poquito eso es eso es muy importante sobre todo ahora que estamos saliendo de tema COVID estamos saliendo de muchas cosas malas que están sucediendo en el mundo de vez en cuando sentarse un poco a disfrutar sentarse en la hierba darte cuenta de que estás en un café con unos amigos que a lo mejor no los vas a tener toda la vida y ese tipo de cosas simplemente sé consciente y estate presente que bonito Mandy me recuerda al coancen de un panda que le pregunta al dragón que es lo más importante si el camino o el destino y dice la compañía no es ni una cosa ni la otra muy bonito totalmente y Mandy una persona que haya marcado un antes y un después en tu vida alguna persona cercana un mentor alguien incluso personaje ficticio o real que te haya influido wow yo soy muy fan de mucha gente tanto de manera de manera personal de manera privada como de manera artística entonces vamos a ver si puedo una de las cosas una de las cosas que siempre digo esto es esto siempre lo digo mi segunda familia que son mis amigos de Alicante son las personas más más volcadas y que más apoyo me han mostrado jamás yo he evolucionado muchísimo como persona a lo largo de los años he ido descubriendo un poco quién soy y ellos mi gente de Alicante y de San Vicente me voy a poner súper emocional ahora mismo mi gente de Alicante es mi familia y yo sé que pasen los años que pasen yo cuando vuelva cuando vuelvo a Alicante siempre les cuento mis anécdotas les cuento mis tejemanejes lo que me pasa por la cabeza y ellos siempre están a tope conmigo y yo estoy a tope con ellos así que creo que creo que si no fuera por ellos yo no estaría aquí pero ni para atrás qué bonito Mandy Mandy hasta aquí las preguntas fáciles entramos en la recta final de esta entrevista y mira que han habido y mira que han habido complicadas o sea bueno pero ha salido ha salido muy bien del aprieto y estoy seguro que vas a salir igualmente de estas preguntas en Busca del Fuego nos gustan hacer preguntas pues bastante orientadas a la introspección vale así que no te preocupes porque no hay respuesta incorrecta pero bueno creo que vamos a aprender todos mucho de tus respuestas en general vale allá va la primera imagínate Mandy que te encontraras la lámpara de Aladino con todo permitido y sin consecuencias negativas qué tres deseos pedirías ahora mismo para ti para Mandy no para el mundo para Mandy sí para Mandy es que es que el primero es tener muchísimo dinero pero tiene un significado detrás para poder dedicarme enteramente a lo que yo quiero hacer y para llegar a el mayor número de gente posible es necesaria una capacidad económica de modo que yo poder tener la capacidad económica de jubilar a a seres queridos también y que se dediquen a lo que ellos quieran por eso estoy pidiendo el primer deseo es dinero el segundo deseo creo que es una salud de hierro para que jamás me entre ningún virus que ni mucho menos sea ni que pueda afectar mi cuerpo ni mucho menos mi voz porque lo necesito y uy qué básico espérate no 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 tiene que haber algo más el tercero tiene que ser algo más interesante se puede pedir un superpoder lo que tú quieras qué superpoder pedirías yo mi superpoder sería tener un rayo con el cual cuando disparo a la gente esa gente te dice lo que realmente está queriendo decir es decir una persona que te dice buah es que odio lo que haces no me gusta nada tal le disparo el rayo y me dicen no mira en realidad es que estoy fatal de lo mío y realmente necesito necesito pesar a los demás para sentirme mejor y está complicado y que se den cuenta y traten de mejorar yo creo que ese rayo incluso lo usaría iría yo a zonas de guerra y trataría de hacer que gente hablara de verdad de lo que les pasa porque muchísimos problemas se solucionarían si pudiera tener la capacidad de hacer que la gente hablara realmente ¿cómo te sentirías teniendo ese superpoder? chas ya lo tienes ¿cómo te sientes ahora? dímelo tú ¡pah! muy buena respuesta me encanta me encanta genial genial muy buena muy buena salida Mandy ¿cuál sería la media hora los 30 minutos de tu vida que tal y como ocurrieron te gustaría revivir? tengo tengo un momento que me gustaría revivir que pasó el año pasado de hecho me llamaron para ser reportera de un canal de televisión privado que se llama Yoshiki Channel fue una oportunidad entre un millón porque pude entrevistar a Yoshiki que es el compositor pianista y batería de Ex-Japan que es el grupo por excelencia de antonomasia de Japón en los 80 y fue el precursor del Visual K y en ese programa en concreto vinieron muchos artistas que yo respeto y adoro desde hace muchísimos años vinieron Miyabi Hyde el cantante del Arcansiel Subiso el guitarrista de Lunasi que todos ellos han hecho un grupo y estaban haciendo un pequeño concierto acústico el hecho de que me llamaran en el último momento que la organización en sí fuera muy caótica y yo no lo viera venir y acabar dentro de un autobús con todos ellos me gustaría mucho repetir ese momento para poder decir realmente lo que yo quería decir me gustaría haberla liado un poco siempre una de las cosas que me pasa es que siempre pienso es que la podía haber liado más podía haber sacado más mi yo real y podía haber podía haber hecho cosas que no sé no que se volvieran virales pero que poder haber sacado el 100% y haberme lo pasado mejor quitar todos los nervios y todas las pretensiones que tenía yo eso me encantaría ¿cuál es la emoción que te gustaría revivir de aquello que viviste? la la emoción de de tener a mis ídolos delante tuve una sensación cuando yo estaba dentro de ese autobús y ellos entraron tuve la misma sensación que se tiene cuando estás en la parte de arriba de todo de una de una montaña rusa cuando vas a bajar esa sensación de de euforia contenida de de locura de repente yo echar la vista para atrás retrotraerme y verme a mí misma con 15 años viendo sus vídeos en youtube a 360 y pensar hostia que me encantaría poder hacer lo que estos hacen me encantaría poder dedicarme a esto algún día mi sueño es esto y de repente tenerlos delante eso a día de hoy lo sigo pensando y se me sigue acelerando mucho el corazón entonces me gustaría mucho volver a estar ahí la mandy de hoy que cómo habría actuado diferente en esa media hora que habría hecho distinto uy les habría preguntado muchas más cosas y les habría dicho les habría dicho muchas otras cosas les habría dicho que yo realmente les conocía desde hacía muchísimo tiempo y que eran personas que eran iconos para mí pero también me habría gustado un poco no sé hablar de tú a tú yo soy muy fan para algunas personas pero cuando llego al momento en el que puedo estar delante de ellos me gusta conocer a la persona por encima de todo porque yo puedo admirar muchísimo a un icono a la persona que está en el escenario pero si cuando baja puedo tener una conversación real y pueden ser personas humildes pueden ser personas personas no solo el personaje eso es lo que yo busco eso es lo que a mí me gusta mucho conocer a la persona me habría gustado conocer un poco más a ellos individualmente Mandy ¿y cuál sería la media hora que en ningún caso te gustaría revivir? ¿cuenta inmigración? no a ver tengo algunas tengo algunas pero bueno que no me gustaría revivir vamos a ver hum esto está muy complicado porque claro yo siempre intento sacar el punto positivo a todo vamos a ver el punto media hora que no me gustaría repetir para nada estoy en blanco totalmente que no me gustaría bueno cuando le grité al director no me gustaría repetir ese rodaje porque fue fue algo que yo aprendí mucho y que me gustó mucho porque fue parte de mi carrera profesional y como mejora como persona pero lo pasé muy mal en ese rodaje y no me gustaría repetirlo para nada ¿qué es lo que sentiste cuando pues eso tuviste ese exabrupto emocional en ese momento? bueno esa emoción que dices uy esto no va conmigo hacía hacía mucho frío estaba lloviendo estaba empapada estaba muy cansada porque no habíamos dormido y apenas habíamos comido y para colmo ver ver a los niños llorando pidiendo por favor irse a casa y ver a las madres tratando de argumentar con ellos porque no había manera de que un niño no entiende el hecho de que están trabajando y que no pueden irse entonces toda esa frustración seguida del director en cuestión que no veía lo que estaba sucediendo porque no le interesaba verlo a mí eso fue una combinación terrorífica si yo cuando tengo hambre y estoy cansada ya tengo mala leche el hecho de ver injusticias a ese calibre delante mía y yo no poder hacer nada fue fue la mayor de las frustraciones creo que creo que no repetiría eso para nada Mandy ¿podrías compartir con nosotros tres acontecimientos de tu vida sean buenos o malos en cualquier orden cronológico que haya marcado un antes y un después en tu vida? vale bueno el primero yo supongo que es el evento canónico como dicen en el prime time de Mandy el evento canónico número uno yo creo que sería cuando me dicen que he ganado el anime son contest en Barcelona en 2015 me dicen que me van a llevar a Japón además cantando una canción de una cantante que me gusta muchísimo que se llama Lisa eso fue directamente yo no recuerdo mucho de ese momento o sea para mí hay momentos en los que la adrenalina me va tan tan a saco que no no recuerdo lo que hice lo que dije pero eso fue un evento canónico cuando pongo un pie aquí para vivir en 2018 en enero el 1 de enero de 2018 yo pongo un pie aquí y recuerdo estar escuchando canciones de Lisa y estar escuchando canciones de los artistas que más me representan a día de hoy mientras bajaba el avión yo pensaba esto es lo que yo tengo que hacer y este va a ser el inicio de temporada esto es Mandy B. Blue temporada 1 me puse mi propia banda sonora no sé fue muy fue muy bonito ese momento también porque tenía amigos esperándome aquí y pude celebrar el fin de año de manera muy muy bonita otro momento así divertido entretenido bueno me gusta mucho One Piece esto es un evento que ha ocurrido hace relativamente poco que quizás no signifique mucho para mucha gente pero para mí significa mucho a mí me gusta mucho One Piece y se me ocurrió la brillante idea de subir un vídeo a mi Instagram de cómo sonaría Chopper en español si se pareciera más a la actriz de doblaje original que es Otanisa no o sea yo adoro la versión original yo adoro la versión en español porque es la versión de mi infancia y la adoro con todas mis ganas pero por azares del destino yo me di cuenta de que podía imitar bien la voz y hacer algo cercano entonces hice subí el vídeo y de la noche a la mañana pues llegué al millón de reproducciones en Instagram la gente me conocía fui a Barcelona de paseo me pararon por la calle y me dijeron eres Mandy Bichopper o sea el momento supongo que el momento canónico es el momento en el que yo me levanto por la mañana con ocho horas de diferencia no no sabía que estaba pasando y de repente veo todos esos números y dije hostia espera que yo puedo que yo puedo dedicarme a esto que yo puedo hacer esto en redes sociales también ese ha sido el último así evento canónico que recuerdo ¿qué descubrió Mandy sobre sí misma cuando ganó el Anime Fest en 2015 esto va a sonar a Disney Channel increíble ¿vale? pero descubrí que los sueños se pueden cumplir descubrí que puedes tener un sueño pero que cuando te dan la oportunidad y te dicen oye que esto no esto no es un sueño esto se puede hacer es increíble la avalancha de emociones que tienes sientes un poco como de vértigo porque hay una parte de ti que te dice hostia no 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 pero esto no o sea yo he dicho que sí a todo pero esto no va a ser real o sea esto no va a pasar y cuando ves que pasa es impacta muchísimo pero es eso es eso es la sensación de que de que los sueños se hacen realidad ¿y qué descubrió Mandy cuando llegó a Tokio mientras escuchaba a Lisa ¿qué descubriste sobre ti misma Mandy? pues descubrí que soy más hecha palante de lo que yo pensaba y descubrí una parte de mí que es que bueno ya lo sabía y es que yo a veces actúo sin pensar me guío por por impulso y por por la emoción que tengo en ese momento yo soy personalmente sensible entonces para mí las emociones son cosas muy intensas pero al contrario de lo que alguna vez se ha dicho o me han dicho el ser tan hecha palante tiene sus cosas buenas también y tiene el hecho de que a veces si te guías por impulso puede que no sea impulso puede que sea instinto y tienes que hacer caso a tu instinto así que cuando yo de repente llego con las maletas con una de mis dos maletas porque la otra me la perdieron me di cuenta de decir hostia si es que si es que estoy tranquila con esta sensación o sea estoy bien estoy con ganas de saber cómo va esto y finalmente Mandy ¿cómo te sentiste cuando viste esos números en Instagram? ¿qué descubriste sobre ti? no sé o sea grito de oruguita de los Simpsons o sea de ¿a quién estás matando? durante muchísimos años yo quería subir estos vídeos muchísimos años no sabéis cuánto tiempo hace que yo quería subir esto pero había algo de mí que no sé si es por por vergüenza o por por el miedo al rechazo de que se hiciera viral de la manera negativa ¿no? que es una cosa que mucha gente tiene miedo hoy en día la cultura de la cancelación supongo que no había dado el paso por eso por eso no lo había subido nunca pero cuando de repente lo subo y veo la reacción que tiene por una parte empecé a saltar aquí en el salón empecé a saltar empecé a gritar empecé a decir madre mía ¿qué está? ¿qué pasada? tal no sé qué madre mía que realmente o sea si te paras a pensarlo tener números en una red social no es no debería de ser tan aliciente de nada pero pero hoy en día sí que lo es y sí que llegar a tanta gente el ver a tanta gente comentando pasándoselo bien pidiéndome más como hace tiempo que no hago conciertos fue un poco una sensación como de esa adrenalina de joder la gente se lo está pasando bien con lo que yo hago y y gracias a eso pues he ido he ido subiendo más cositas así que genial también no sé gracias a gracias a ellos o sea ¿qué cambió el día? que subiste eso ¿qué es lo que cambió para que te decidieras ese día a subir ese vídeo? ostras pues no lo sé fue uno de estos momentos de de decir bueno a ver qué pasa le resté un poco de importancia en mi cabeza bueno esto esto sucede muchas veces a muchísima gente ¿no? que piensas en empezar una tarea nueva o un proyecto nuevo y te abruma el pensar todo lo que hay que hacer madre mía es que hay que empezar hay que preparar el setting hay que preparar un guión y luego los subos hay que subirlo a esta hora correcta ay y claro no puedo hacer un vídeo solo tengo que hacer muchos vídeos y de repente te abrumas y no lo haces pero ese día fue el día en el que me mandaron un mensaje de hecho fíjate me acabo de acordar me enviaron un mensaje diciéndome que habían aceptado la canción del videojuego japonés en el que yo había hecho la voz de la protagonista y que también iba a ser la cantante del opening y con esa misma euforia dije voy a aprovechar esta adrenalina y voy a grabar un vídeo y fue ese el momento fue el supongo que fue un poco el río de sentimiento por el que fluí y surgió aprovechar la inercia ¿no? sí, sí Mandy si existiera un guionista que escribiera la historia de nuestras vidas ¿qué le pedirías que escribiera para la tuya próximamente? ¿lo tengo que decir? es que es que a ver para la gente que esté escuchando los vídeos de Mandy Bichoper era una manera primero de presentar mis habilidades en el mundo del doblaje y de las imitaciones y tal y segundo porque yo pues me encantaría poder ser la voz de Chopper en la versión en español de live action de One Piece porque sé que ahora en esta temporada que están grabando pues saldrá Chopper y para mí ya trabajar en el tema openings y endings de anime es un sueño que estoy trabajando en que se haga realidad pero el hecho de que tanta gente le haya gustado mi contenido y me estén diciendo hostia es que molaría muchísimo que esto pasara me da mucho hype si no pasa si no pasa vale si el guionista de repente tiene un plot twist preparado para mí bienvenido sea no pasa nada oye pues mira pues lloraré dos minutos y luego seguiré haciendo contenido que es a lo que yo he venido a hacer a este mundo pero si sucediera si la gente de Netflix viera mi contenido le gustara quisiera contactar conmigo de alguna manera como por email o cualquiera de las redes que tengo yo ya preparadas y abiertas a cualquier colaboración pues sería sería no sé sería uno de los puntos canónicos más más épicos y más locos de mi carrera la verdad mandy tienes delante una cámara te está viendo un representante de Netflix que le dirías en estos momentos hola te han dicho te han dicho los ojos tan bonitos te han dicho los ojos tan bonitos que tienes te brilla te brilla algo especial en la mirada cuando sobre todo cuando haces casting me gusta mucho cuando haces los castings pero está muy bien hecho hombre no no voy a empezar así yo estoy totalmente dispuesta a encontrar la manera ya sea a distancia o ya sea yendo a España de poder colaborar en proyectos tan bonitos como son tanto One Piece como cualquier otro proyecto realmente de Netflix me parece que se me daría bastante bien y me parece que la gente seguramente se lo pasaría muy bien viendo este tipo de enlaces en el universo así que yo estoy muy dispuesta tengo muchísima energía muchísimas ganas de hacer mogollón de cosas así que y nada ya está si hace falta yo podría incluso viajar a España porque si yo tengo que ir una vez al año a España o dos veces al año a España para poder ver a mi familia y a mis amigos si surge la casualidad de que yo esos días puedo estar en cualquiera de los estudios de doblaje pues sería increíble así que tenerlo en cuenta yo estoy abierta a cualquier cosa Mandy ¿por qué One Piece? ¿qué significa One Piece para ti? One Piece significa muchísimas cosas en mi vida al igual que Dragon Ball pero Dragon Ball y One Piece fueron creo que los primeros animes que yo vi que concebía que eran anime y One Piece tiene muchísimas capas más de lo que la gente piensa y yo pasé por un momento cuando era pequeña que tenía muchísima como bueno estaba pasando por un momento que yo tenía la sensación de que yo era rara yo era la friki la rara y no tenía gente que estuviera al lado mía entendiendo lo que yo estaba sintiendo y gracias a One Piece el sentir que tenía a alguien ahí aunque fueran dibujos ¿sabes? porque claro yo era una niña yo no entendía la diferencia entre dibujos y personas saber que todas las tardes yo iba a estar viendo a esos locos que se llevaban bien entre ellos y que sobre todo protegían la amistad y el seguir el camino de la aventura con sobre todo mano a mano de la gente que quieres para mí yo creo que eso fue tan icónico y un pensamiento tan tan real y tan fuerte que a raíz de eso empecé a a ver la amistad como algo pues eso el crear una familia y y las amistades que tengo hoy en día que también incluso son de esa época son mi familia y yo si si uno de ellos tiene un problema yo voy a estar para ellos y si en algún momento yo llego a tener no sé la capacidad para poder ayudarles de cualquier forma yo lo haré y eso me lo ha enseñado One Piece eso y que cuando cuando de verdad cuando cuando se acabe One Piece voy a llorar como una magdalena no me vais a ver en una semana probablemente Mandy última de las preguntas complicadas imagina que pudieras volver a la niña de 10 años que tú fuiste entras en su habitación y le dices hola Mandy soy tú mayor que vengo del futuro para decirte esto ¿qué consejo le darías? que no que no es que no es too much que ella no es too much que no es demasiado que lo que es es suficiente que es más que necesario y que se vuelva loca que pruebe cosas que no tenga miedo a a decir las cosas tal y como las quiere decir y en inglés en inglés se dice if you think that I'm too much go find less si crees que soy demasiado ve a buscar menos que no tenga miedo que no tenga miedo y que y que va a ir bien que va a ir todo muy bien que que preguntas más complicadas de verdad me estás haciendo unas preguntas ni mi terapeuta te alertamos te alertamos Mandy Mandy solo queda una pregunta de las más importantes si cualquier persona que nos haya escuchado o haya visto este episodio quiere ponerse en contacto contigo tienes página web redes sociales cuéntanos dónde te encontramos pues tengo el email de trabajo en todas mis redes sociales en instagram en twitter en tiktok mandybblueofficial arroba gmail.com donde yo acepto todo tipo de pues eso de sugerencias recibo todos los emails los leo todos y siempre que sea un proyecto bien cuidado con mucho cariño y que se haga con esmero y con ganas yo voy a tener curiosidad así que así que eso yo siempre estoy dispuesta a participar con gente que como yo pues está aquí porque que le gusta y porque es su sueño fantástico Mandy dejaremos todos tus datos en la descripción del vídeo del episodio en el blog estará en todas partes y solo me queda preguntarte a quién te gustaría que invitáramos próximamente a En Busca del Fuego sin perjuicio de que si cualquier persona quiere que haya un episodio 2 también nos lo puede hacer llegar a través de la sección de comentarios a quién invitaríamos Mandy quién te gustaría bueno pues primero si queréis episodio 2 mío contando anécdotas yo encantada pero una persona que también ha vivido cosas muy similares a mí y es una persona que también creo que tiene un punto de vista muy interesante al respecto de todo esto de vivir en Japón la música el anime Ruki Ruki es una chica de Valencia que gracias a Dios hemos podido conectar hemos podido reconectar estos últimos años y es una persona que se lo está currando muchísimo para mí yo creo que pasaría el testigo a Ruki para hablar de esto porque creo que vale la pena su punto de vista fantástico Ruki pues aquí tienes la invitación esperamos que vengas al programa y Mandy muchísimas gracias por estar aquí nos vemos muy pronto y hasta el próximo episodio chao chao chau chau a ¡Suscríbete al canal!